buenos días estudiantes hoy martes 27 de julio de 2021 vamos en este día a trabajar en la asignatura de lengua y literatura tema conozco mi país mediante sus leyendas uno leemos el siguiente texto y nos hacemos tres preguntas sobre su contenido que es una leyenda las leyendas son narraciones casi siempre de origen oral que pretenden explicar un fenómeno natural contando una historia fantástica pero basándose en algún hecho real estas leyendas que se han contado de generación y generaciones han sido recreadas y enriquecidas con la fantasía y la imaginación popular y se han alejado cada vez más de su origen su punto de partida son personajes tan comunes que le confieren un aire de realismo y que actúan en lugares y momentos determinados esta característica la diferencia del cuento popular ya que este último transcurre en una época y lugar impreciso con personajes que en la mayoría de los casos son figuras arquetípicas una leyenda por estar ligada a un elemento histórico requiere de espacios objetos y personas que le den veros y mito y se preocupa de integrar estos elementos históricos al mundo de la comunidad en la cual se origina explica las características de los lugares de las plantas o fenómenos sociales y de la naturaleza que resultan enigmáticos a los habitantes de una comunidad mediante objetos o personajes fantásticos por medio de las leyendas también se pueden documentar la identidad de las diferentes culturas que conviven en un país pues expresan su cosmovisión y transmiten saberes actitudes costumbres y estilos de vida 2 observo la escena y narro la historia de como nacieron las estrellas bien aquí vemos una escena sí donde el niño le pregunta al adulto como nacieron las estrellas y le responde la otra mi abuelita me contó esta historia hace mucho mucho tiempo o sea ya le va a narrar la historia verdad y ya esto se convierte en una leyenda dice las flores se convirtieron en palomas y las palomas de estrellas quieres conocer más sobre este tipo de historias bien es más o menos un ejemplo para para que tú vayas ya sabiendo que las leyendas son narraciones casi siempre de origen oral existen muchos muchas muchas leyendas que en el transcurso de la clase vamos a ir desarrollando 3 leo con mis compañeros y compañeras comentamos porque este texto es una leyenda y tengo pues el tema el tema el maíz colorado ya otra leyenda dice sucedió antes de que llegaran los españoles cuando la tierra era de los que la trabajaban cuando nadie peleaba para vivir porque vivir era sencillo y los hombres se conformaban con dormir comer amar y crecer en ese año había mucha felicidad las lluvias habían caído en abundancia la luna había iluminado los campos los indios lanzaron los granos de maíz tan blancos como dientes de muchacha sobre la tierra bien arada a los pocos días el suelo se cubrió de hojitas verdes que de beber agua crecieron y crecieron la diosa su cursí tan bella tan pura tan buena desde la loma contemplaba el trabajo de los indios y en premio de sus afanes quiso darles una cosecha más grande su cursí bajo bajo de la loma a los maízales cuyas ramas eran movidas por el viento una espina hirió la planta morena de su cursí y de sus piecitos brotaron rojas gotas de sangre la diosa voló a su cabaña dejando la sangre sobre los granos de una mazorca los granos bebieron la sangre y se tomaron y se tornaron rojos tan rojos como la sangre que habían bebido pasaron los días y los indios contaron y los indios cortaron la cosecha una cosa rara encontraron una mazorca de granos rojos bien esta historia es muy importante y muy interesante en el texto nosotros la tenemos completa así que te pide favor que tú leas también y que vayas entendiendo el contenido de la leyenda del maíz colorado número 4 leo el título de la leyenda el barco fantasma en una hoja de papel anotó todos los temas que creo todos los temas que creo esta leyenda puede tratar luego de leerla confirmo si acerté o no el barco fantasma aquí la gráfica me está indicando verdad este es el barco fantasma dice por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma en misteriosos tratos con la sombra extrañamente iluminado por luces rojas tal si en su interior hubiese un incendio está extrañamente equipado de mesas que son en realidad enormes tortugas de hamacas que son grandes anacondas de batales que son caimanes gigantescos sus tripulantes son bufeos vueltos hombres a tal especie obesos llamados también delfines nadie los pesca y menos los come en europa el delfín es plato de reyes en la celda amazónica se los puede ver nadar en fila por decenas en ríos y lagunas apareciendo y desapareciendo uno tras otro tan rítmica como prácticamente junto a las canoas de los pescadores ninguno os haría arpornear a un bufeo porque es pez mágico el barco fantasma está pues tripulado por bufeos un indio del alto ucuyali dio a la misteriosa nave no hace mucho según cuentan en bucalipa y sus contornos sucedió que tal indígena perteneciente a la tribu de los chipibos estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos ya oscurecido a medio río distingue un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbradamente navegan por esas aulas llamaronlo desde el barco a voces ofreciéndole compra de los plátanos y como le daban buen precio vendió todo el cargamento el barco era chato el chipibo limitóse a alcanzar los racimos y ni sospechó qué clase de nave era pero no bien había alejado a su canoa unas brasas oyó que del interior del barco salía un gran rumor y luego vio con espanto que la almazón entera se inclinaba hacia adelante y un día iluminando desde dentro las aguas de modo que dejó una estela rojiza unos instantes hasta que todo se comundió con la sombría profundidad de ser barco igual que todos los tripulantes se habrían arrojado al agua tratando de salvarse del hundimiento ninguno lo hizo era el barco fantasma el indio chipibo bogando a todo remo llegó a la orilla del río y allí se fue derecho a sus chozas y se metió bajo su entorno por los plátanos se había dado billetes y moneda dura al día siguiente vio el producto del encantamiento los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas escamas de pescado la llegada de la noche habría de proporcionarle una sorpresa más los billetes y las monedas de plata lo eran de nuevo así es que el chipibo estuvo pasando en los bares y bodegas de pucalipa durante varias noches el dinero mágico procedente del barco fantasma sale el barco de las más hondas profundidades de un modo subacuático en el cual hay ciudades gentes toda una vida como la que se desenvuelve a flor de tierra salvo que esa es una existencia encantada en el silencio de la noche abusando el oído puede escucharse que algo resuena en el fondo de las aguas como voces como gritos como campanas bien esta leyenda también es larga entonces como estamos trabajando en el texto vas tú a terminar de leer la leyenda que está a continuación cinco leo las siguientes frases y con mi pareja escojo la oración que mejor parafrasea cada una dice por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma en misteriosos tratos con la sombra extrañamente iluminado por luces rojas tal si en su interior hubiese un incendio a vamos a ver las oraciones literal a las luces rojas que iluminan el barco provienen de un incendio b por los ríos amazónicos sólo navegan barco fantasma c si un barco está bien iluminado puede navegar por los ríos amazónicos y de el barco fantasma es tan luminoso que parece que en su interior hubiera un incendio entonces vamos a ver la oración que mejor parafrasea de los literales que te mencioné entonces para mí la que mejor parafrasea el barco fantasma es tan luminoso que parece que en su interior hubiera un incendio bien entonces la que mejor parafrasea de los tres literales es el de vamos con otra frase por los plátanos se habían dado billetes y monedaduras al siguiente día vio el producto del encantamiento los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas escamas de pescado vamos a los literales a las oraciones dice los compradores engañaron al vendedor de plata b debido a la oscuridad el vendedor no pudo ver que le daban monedas falsas c la moneda de los billetes eran mágicos en el amazonas se pagan los plátanos con piel de anaconda entonces la que mejor parafrasea aquí es literal c la moneda de los billetes eran mágicos bien una vez que ya encontraste la que mejor parafrasea continuamos a nombrar 6 releo la leyenda el barco fantasma y completó realmente los cuadros que registran elementos verosímiles y los fantásticos hechos verosímiles ya son los hechos reales y hechos fantásticos vamos a poner los siguientes ejemplos hechos real que el río amazonas ese se existe otro que los delfines nada están en fila por decenas en ríos y lagunas también ahora hechos fantásticos dice los delfines se convierten en hombres que tripulan el barco fantasma ya eso viene a ser fantástico porque el delfín se va a convertir en hombre sino que ya aquí estamos en algo fantástico dice las mesas son enormes tortugas entonces los tres restantes tú vas a consultar y vas a anotar en hechos verosímiles y también va a completar los tres bastantes en hechos fantásticos si bien no les quiero alargar más el tema porque nos vamos a extender y después el vídeo lo vamos a poder ver en su totalidad hasta aquí esta clase vamos a trabajar bien también en el cuaderno integrado con el recuerdo que tenemos que desarrollar la página 26 27 28 29 también me recuerdo que en este día vamos a estar los docentes en la escuela para los niños que no tienen conectividad para que se acerquen para reforzarles en lo que respecta a matemáticas y en lo que respecta a la clase del día de hoy de lengua y literatura como todos los días chicos mis recomendaciones de que te cuides por labores ayudando también a tu mamita en la casa y obedeciendo también a tus papitos nos estamos viendo el día de mañana miembros chao y Gracias.